No soy traficante, pero escucho corridos que juegan tomando tecate Ya dímelo antes, ya si quieres dinero, lo siento no tengo She take my dinero, take my dinero She take my dinero, take my dinero She playin' hell, playin' the pen She playin' hella hard, playin' the pen I whip, whip, I'm rollin', I got my money